El secreto de Grua Vale, sí, 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 vamos para allá Vamos aquí bien acompañados de Atreus, de Tyr Vale, por ahí, sí Plata, plata, plata Vale, no parece que hay nada, a ver, por aquí Nada Madre mía, Tyr No nos espera Ah, mira, he visto un cofre amarillo De esos chiquitos, pero bueno, oye Menos da una piedra Bien, 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 bien Vale A veces veo cosas brillantes Pero es mi imaginación O reflejos En el juego, vamos por aquí porque Tyr ha venido por este lado Ah, Sindri ¿Crees en el destino, Sindri? Claro que no ¿Crees que me lavaría tanto las manos si creyese que lo que hago no sirve para nada? Solo hay algo que determina cómo vivimos nuestras vidas Y ese algo somos nosotros Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Hleviatán Se puede fabricar No podemos mejorar Así que nada Espadas del caos Llevamos equipadas estas Si se pueden mejorar Esta nos sube la suerte Esta nos sube la reutilización Pero nos baja Claro, pero si pongo esta Baja la No, prefiero, prefiero Prefiero hacer más daño, sinceramente Creo que las voy a mejorar Vale Y escudo Metal pulido No tenemos Nada Vale Y armadura Se puede fabricar A las tardes esperanza de escarcha La tegazo flamígero Hay una probabilidad moderada de suerte Y obtener una bendición rúnica Esta puede ser interesante Pero nos baja 12 la fuerza Nos baja 4 puntos Lo único que sube El runico un montón De momento Yo creo que A ver Es que nos baja la fuerza Pero Bueno, nos baja la fuerza La vitalidad, eh De momento Vamos a dejarla así Y a ver Y a ver estas Esta nos baja la defensa Pero nos sube el runico Y nos sube la fuerza Un punto Solo, pero bueno Los ataques runicos Infligen más daño A los enemigos afligidos Por algún estado Y a ver esta Nos baja la defensa Y nos sube el runico Es que como De esto entiendo tampoco Porque yo pienso Que lo que llevo Está mejor Pero a lo mejor No es así A lo mejor lo que llevo Sí, me sube defensa Me sube fuerza Pero a lo mejor También es importante Subir las otras cosas No tengo ni idea Bueno, ya me dejáis En comentarios De momento Me voy a dejar la armadura Tal y como la tengo Déjame en los comentarios Aconsejándome Mejor armadura Mejor objetos Para las armas Y todo eso Y Atreus Lanzamiento de runa Grabada La primera flecha Rúnica que dispara Con el carca Lleno inflige Mucho más daño Oye, pues Pues sí Pues sí Y de hecho Vamos a volver a mejorar Ah, no se puede Vale, porque es hueso De bestias Vale, la piedra La tengo Vamos a vender Hallazgos Vamos a vender Los poemas Porque al final Vale, vendemos Todos los artefactos Ok, ok Pues nada Nos quedamos Nos quedamos así Por lo que he dicho Que no sé muy bien Igual voy súper mal equipada Pero bueno Lo que os decía Vale, a ver O sea, a la vez Te tengo consejo ¿Dónde es Atreus? Ah, sí Aquí tenemos a Groa En su búsqueda Incansable De su marido Desaparecido Lo que la llevó A meditar Durante semanas Enteras Lamentablemente Lo único que encontró Fue otra cosa Una visión Del Ragnarok La visión de Groa Llegó a oídos De Odín Salió a buscarla Te exigió Otra lectura En privado Al parecer No le gustó Lo que oyó ¿Bosque de hierro? Eso es No tengo idea De lo que es El santuario mítico De los gigantes Curioso ¿Y está en Jotunheim? Sé que algunos gigantes Creían en él Pero el bosque de hierro No existe Es un concepto Un paraíso metafórico No es real Según parece Groa pidió Que sus cenizas Fueran trasladadas De vuelta a Jotunheim Y su alma Alló la paz En la luz Pero me cuesta Imaginar a Odín Respetando sus deseos ¿El campeón? Creo que con eso Se refiere A mí Presupones demasiado Sí Mejor no tomarse Esto al pie De la letra Las profecías Son traicioneras Por naturaleza Aunque Algunas Son más evidentes Que otras El Ragnarok Exactamente El fin de todo Pues ya está No podemos hacer nada Para detenerlo Tiene que haber algo Si no No ocultarían esto Mira Tyr Esto es lo que vimos Eres tú Luchando en el Ragnarok No Yo no No puedo ¿Pero esto qué es? Vaya sorpresa Asgard está destruido Asgard está destruido Pero ¿Los demás prosperan? Y Odín muere Mintió Mintió Groh mintió Por supuesto Odín ha montado Su propia profecía Entonces Podemos ganar El Ragnarok Y vencer A Odín Nosotros No estamos En esa profecía Pero Tyr Estaba liderando El ataque A Asgard Además El ejército De Hel Y los elfos Y el campeón De acuerdo Sé que eso es lo de menos Pero por primera vez Sabemos algo Que Odín no sabe Que podemos ganar Tyr No dejaré No dejaré Que una profecía Riga mis decisiones Pero A ti te hemos visto No A Treus Está mal Vamos Hay mucho De lo que hablar O sea O sea que Tyr No va a querer Pelear Al menos De momento No sé Más adelante Es la hora ¿Qué es lo que ha cogido? No podemos parar El Ragnarok Pero sí Vencerlo Si Asgard Cae Odín No será La única Víctima Tiene que haber Alguna otra manera Vale Pues nada Volvemos Ahora deberíamos Pensar en cómo salir De aquí Así es Vale Uy Mierda Estoy desenrenada Vale Bien Bien A Treus En verdad Desde que lo mejoramos No No Lo que quería Era pegarle No 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 le hace nada Porque se cubre Bueno Vale Aquí no había nada Tenemos que volver Vamos a ver Vamos a Treus Y tir Va a su bola Mira Espera Espera Mira Vamos Vamos Tiene dos Tiene dos barritas Eh Me deja a mi hijo Vale Vale Me habéis dicho Lo del Lo del escudo Que es Muy importante Eh ¿Cómo cojo yo eso? Juego Eh Hola Quiero mi Mi piedra Mis dos piedras Vale Pues nada Que lo de Cuando se pone en azul Es importante Lo de aprender a esquivar Más adelante Va a venir bien Lo que pasa es que Me he puesto nervioso Y alfa Muy bien Muy bien Muy bien Por aquí Mata elfos De la luz Es como que hay que hacer Dos veces Ah Eso Vale 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 Aquí practicando Vale De aquí no llego Espérate Vale Hay más Por aquí Hola He desaltado el poder No Tío No quería Me he liado Quería darle Quería darle A lo que decíamos Mola Yo voy probando No quería Desaltar la furia Es que Me he liado Quería darle A lo del escudo Y no Eh Hola No Eso 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 Vale Con esto Espérate Vale Vale No 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 Ahí Demostrando Vale Hay que bajar por aquí Vamos a coger esta piedrita Como un atajo, ¿no? Sí ¡Va a explotar! ¡Corre, corre! ¡Que mal huelen estas cosas! Esto me flipa, ¿eh? Esto me flipa Lo que pasa es que no le das tregua realmente, ¿eh? Me flipa, me flipa, me flipa, me flipa este ataque ¡Hala! ¡Adiós! Me flipa este ataque ¿Y nosotros también tenemos que ir por ahí? No podemos pararnos Parece muy exaltado ¿Estará bien? Por aquí Vale, por ahí Nos espera, pero no tanto Vale, aquí tenemos esto para recuperar la ira ¡De detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Espere, espere! ¡Coño! Ha venido aquí a traición Toma Vale, vale, ya está, ya está, ya está Me encanta Además, creo que hemos mejorado lo de Eso de agarrar y hacerles explotar Bueno, hacerles explotar e infligirles daño Bien Vale No me deja, no me deja aún pelear, ¿eh? No, 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 no Que le estoy dando al escudo Ahora sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Con esta, con esta Vale, nos sirve Vamos a cambiar a la espada Vale Esto es como que le desarma un poco, ¿eh? Pero no, no te creas, ¿eh? Cuidado Es que hay que llevar cuidado, ¿eh? Tengo... Vale, vamos Mierda, mierda Me he dejado de cubrir Así recuperamos un poco de vida Vale, bien, bien Vale, pero si me estoy... Me estoy yendo Eso es Vale, vale Aún no controlo bien lo del escudo Vale Mierda a mí que me va a matar, ¿eh? Bien, bien, bien Ahí bien No, no Me estoy cubriendo con el escudo Pero creo que no Vamos a por esto Que me viene de lujo Vale, bien Vale, vale Cuidado ahora, ¿eh? No, no Cuidado, cuidado Utiliza la luz para curarse Pues no No, 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 no No te cures Uf, ha estado... Ha estado reñido este combate, ¿eh? Ahora me das la carga de salud Me la podías haber dado antes Ha estado reñido ¿Estás bien? No Uf A ver Uf Qué reñido ha estado No tengo nada de esto No, espera, espera Aquí quiero ver Escudo Baja 6 de vitalidad 6 de suerte Pero 9 de reutilización Al interrumpir ataques Con un círculo azul doble Pulsa dos veces el 1 O al rechazar Ostras, a lo mejor Este sería mejor Aunque nos baje la vitalidad Y la suerte No lo sé Por el tema de la reutilización Bueno, de momento Voy así Se acabó De eso nada No se acabó Todo Todo Saldrá bien Tir Habéis visto lo que va a ocurrir Os dije que no seguiría la guerra Pero heme aquí Arrastrando un elfo Inocente Y encaminándome a la destrucción De Asgard ¿Qué otra opción tenemos? Siempre hay una opción No olvidaré La guerra No lo haré Ya no soy ese dios No quiero pelear Pero es inevitable Con vosotros Vais sembrando muertes Incontables a vuestro paso Dolor y sufrimiento Inimaginables Vestir No es un elfo inocente Vamos Vamos Que tienen más fuerza seguro Hijo mío Tira bien Vaya Impone, tira No, señor Oye, Tyr Gracias Y siento mucho lo de antes, es que... No Yo lo siento No debí venir No nos demoremos Mirad Yo solo quiero hacer lo correcto Y según la profecía... Olvídate de la profecía La guerra no te va a proporcionar lo que buscas a Reus Solo muerte ¿Y entonces qué? ¿Nos cruzamos de brazos sin hacer nada? Basta Discutiremos nuestro próximo movimiento cuando estemos a salvo A ver, te pasas hasta el acceso místico Sube, sube ¡Joder! Los elfos oscuros ¿Por qué no tengo mi gacha? Qué harto estoy de luchar contra elfos Ya podían dejarnos en paz Pues sí La verdad que sí Pincho congelado Vale Oye, vamos subiendo cosillas, eh Vale, vale Tengo que practicar No sé No sé muy bien aún cómo va eso, eh Vale, vale Uno menos Y tenemos la carga de salud, además ¿Más? No, no, parece que... ¡Uy, Tyr! Joder, qué susto me ha dado Vale, es que nos estaban como disparando, ¿no? Ya han de ir Ahí hay más, ahí hay más Vale, matamos Vale, matamos Vamos para atrás Vale, bien, bien Estoy también practicando lo de saltar y... O sea, un poquito las habilidades, ¿sabéis? A ver, por aquí Yo, por aquí no hay nada Pero sí, sí, sí ¡Uh, mira, mira esto! ¡Uh, me flipa! ¡Todo! ¡Bien, bien, bien! Me encanta, me encanta Y encima carga de salud Ese se lo carga, Trous ¿Y hay alguno por ahí? Por allá Buah, pero eso está muy lejos Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí Aquí más, ¿eh? ¡Ay, espera, esto! Es que no me aclaro muy bien con eso Detrás de aquí, ¡cuidado! Ah, vale, vale, vale Espera ¡No, no, no! ¡No! Es que me han quitado Por, por... Eso, quería hacer habilidad Vale, pero me ha salido mal Vale Quería hacer habilidad Del R1 Toma, toma, toma Espérate, vamos a alejarnos un poco de aquí Toma, toma Bien, bien, bien Vale, pero espérate Porque han dejado cosillas por ahí Creo ¿O no? ¿No han dejado cosillas? ¿No han dejado ninguna piedra? Nada, nada Vamos, vamos Madre mía Los elfos No, quiero atraparle Eso, eso Eso es lo que quiero hacer Es que me flipa Me flipa hacer eso Mira, ahí, ahí, ahí ¡Ay, no! Ahí Bien, bien, bien A ver Mira, tenemos ya a tope Podemos hacer Ponerle daño Claro Yo pondría Aumenta en gran medida La resistencia Al daño Al atendimiento Durante la habilidad Podríamos hacer eso Para que mientras que lo estamos haciendo No nos puedan Atacar Pero yo creo que Le haría lo de daño Sinceramente Vamos a hacerle lo de daño Sí Vale Podemos Mientras esquivas ¿Y estas de aquí? Que es cuerpo a cuerpo Muy seguido Sin recibir ¡Uh! Si la compramos Pulsa alrededor Durante latigazo Flamígero Para esqu... ¡Uh! Venga, va Vamos a ver La espada No, la espada No tengo de bloquear Todas las tengo Vale, vale, vale Y Atreus También No Le faltan de aquí Atreus puede golpear a un enemigo Con un deslizamiento rápido De escudo Para infringir un gran... ¡Uh! Eso me gusta Vale, ya no puede más No, no No puede más Vale, no Esto requiere la habilidad anterior Nada Pues ya está Ahora, por donde Por allí me imagino ¿No? No por allí Vamos a usar ahora No, no Le da al escudo Pero se ve que sí Estoy muy lejos Vale, así Vale, bien Vale, no hace mucha hora esto ¿Eh? Vale Bien, también es que estos están más fuertes Toma Vale, bien La carga de vida es guay Mira, tira ahí Parado Mirando Sin hacer nada Ah, claro Nosotros por aquí Vale, vale Música ahí de Persecución De tensión Dale, dale No, no, no Vale, ahora esto No Claro, es que cuando estás haciendo un ataque No puedes cortarlo, ¿sabes? Vale, vale Eso lo mandamos a... Vamos No es que el otro se queda mirando en plan Bueno, mientras que tú Vamos contra el ataque Eso es bien Que no veo nada Que no veo nada Espera, espera Vale, bien Vale, ese Lo matamos Vamos a coger la piedrita Y espérate por aquí Vale Vale Vale, vale Vale, vale Ya, ya No te vengas arriba Igual debería ir gastando un poco Porque me están dando las piedras De... Vale, por aquí creo que es Las piedras de la ira Y es que la tengo a tope todo el rato Igual debería gastar un poco Porque, a ver La ira me la suelo guardar Para cuando son enemigos más Más tochos Hay más rollo Bosses O mini Bosses Y tal ¿Podemos irnos, por favor? Sí Por aquí Sí, gracias Vale Abre la entrada, por favor Vale Pues abramos la entrada Pues nada Adiós, amigos El secreto de Groa Vale, lo hemos completado No tenemos prisa Deberíamos ver este desierto Por nuestra cuenta Hora de buitre Pero no creo que debamos Ignorar lo que vimos No lo ignoramos Lo discutiremos en casa Por el momento Quiero buscar El animal herido Que oíste antes ¿En... ¿Serio? Sí Vale De acuerdo Adelante Sí Te sigo Vale El oro de los buitres Se llamaba, ¿no? La misión Y aquí veo Campamento Está Sinri Bro A ver que nos lo dice ¿Con una tormenta así? Impresionante ¿Conoces bien Alfheim, no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento Los elfos y yo Es una larga historia Pero es mejor que no nos acerquemos El material de la colmena Es demasiado pegajoso Buena suerte en vuestra búsqueda El secreto de las arenas Los oídos para que no entre la arena Tenéis que probarlo En serio El secreto de las arenas A ver Claro, la descenda Vale Es... Eh... Volver Encuentra el modo de llegar hasta la criatura Y mapa del tesoro Mientras estás buscando la paz La bestia solo encuentra la guerra Su último aliento sobre la arena Bajo los huesos El oro se encuentra Vale, vale, vale El secreto de las arenas Vale, vale Estas son como las misiones secundarias Que hay activas No sé si echar un vistazo Hay una mejora disponible A ver A tu servicio Uh, sí, sí, sí Sube... Sube un montón el daño Sí Es que... Esta es la última que nos han dado Creo Sí O no, 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 no Nos habían dado otra cosa Nos queda algo por hablar Echamos un vistazo Es que estoy mirando Llevamos poco aún Bueno, poco Llevamos una media hora Vale, a ver Lo del acompañante Vale Claro, esto creo que se tiene que hacer Desde... Desde aquí Lo que necesites Esto es escudo Armadura No, no podemos hacer nada aquí ¿Y lo del acompañante? A ver Claro, es que está el hacha Espadas Escudo Y era espartana Y reliquia Y en armadura Armadura de... Ah, vale Era aquí Vale, vale, vale Tenemos temblor sónico Y tenemos el lanzamiento de runa grabada La primera flecha... Ah, claro Lo habíamos desbloqueado A ver Lo había comprado Pero claro Al no equiparlo Vale, vale, vale A ver A ver Qué guay Como ir con la barca Pero... Ah Pero más guay No sin mi cofrecito Vale O sea, van muy, muy rápidos A ver Estará por allí, ¿no? No puedo ir nada desde aquí Deberíamos refugiarnos en una cueva Y luego veremos Un cofre del tesoro ¡Bien! Vale, vale, vale Vale, vale No se puede de momento Vale, el animal estaba... Ponía que estaba por aquí Vale, ahí veo una luz Cuide Mirad La entrada de una cueva Andé embolsado para parar en seco Vale, vale Gracias, animalitos No puedo entrar por ahí Por aquí sí Vale, bien La cueva se extiende bajo el desierto El secreto de las salinas Está la criatura dentro Sí, eso parece La encontraremos y seguimos adelante ¿Qué es este sitio? Parece un refugio de los elfos oscuros Pocos les quedarán después de que los hayan expulsado del templo Genial Las profundidades Hay que saltar Vamos Vale, esto no es nada Creía que se podía bajar por ahí Uh, qué guapo Ahora sí que he visto bien Ahora sí que he visto bien Ahora sí que he visto bien El ataque ese Oye, mola un montón Yo una de las otras veces Como estaba ahí en combate Lo hacía nerviosa Y no me había fijado bien Vale, 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 vale Ni le he dado Mira, mira, mira Ese se muere ya Ya está Sin despeinarme Bueno, Kratos es un poco complicado Que se despeine, la verdad No creo No creo Esa no Eh Esto sí Vale, vale Vamos a darle Cuidado Que nos quieren pegar Vale Cuidado 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 Con esta Vale Mira, mira Mira Es que me flipa Lo estoy dando Vale Si se muere Ya, Kratos ya Ahora que sé más Sobre los elfos oscuros Ojalá no tuviéramos Que luchar contra ellos Nos atacan Bueno Este es su aparte Y si pensamos En lo que ocurrió La última vez Que estuvimos en Alba Vale, vale ¿Puedes culparlos? No Ah, vale Porque necesito Y a lo mejor Desde aquí No Necesito hacerlo Necesito darle a todos ¿Y si subimos? A ver Desde alto Dale, dale No, no Pero no te vayas No te vayas tan alto Oye, ¿y desde aquí? Vale Sí, 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 sí Uh, mira ahí Aquí Mimis Allá en las profundidades De una cueva De los elfos oscuros Deben de usarlas Como puestos de avanzada Para sus incursiones En el templo Es un buen sitio Para vigilar al enemigo Y planear El siguiente ataque Vamos allá Vale, por aquí Sí, pero estos son De los que Vale A lo mejor por arriba Estos son de los que De los que hay que hacer En menos de X tiempo Porque si dejan de sonar Vale, hacía tiempo Que no encontrábamos De esto, ¿eh? Hay que estar muy atento No me quiero dejar No me quiero dejar el cofre De las nornas La criatura que escuchaste ¿Qué dice ahora? No siempre es así Algunos animales son Creo que hay uno Puedo sentir lo que sienten ¿Puedo sentir lo que sienten ¿Sabes? Y sea lo que sea Esa criatura Está sufriendo mucho dolor Entiendo ¿Por qué preguntas? Por curiosidad ¿En serio? Puedo sentir curiosidad Vale Vale Está allí Mira Ahí afuera hay una Yo creo que vamos a tener Que abrir eso O algo, ¿no? Porque si no Vamos a volver Claro, eso desde aquí No, hay que ponerse No, desde aquí No puedo tirarlo ¿Dónde estaba el otro? Se lo había visto No, no, no Desde aquí no creo que sea ¿Y si bajamos? Para estos es mejor Mira Vale, era esta Eh, ahí Vale Ahí hay una Cuidado Vale, vale, vale Ay Estaba ahí Con el cofre Ah, que son de estas Vale, bien Eh Ah, podemos abrir Vale, tenemos dos Ok, ok, ok Tenemos dos Este y este Que están súper cerca Y hay que buscar A mí me había aparecido Ver otro Ah, ahí arriba Claro, pero ¿Esto se puede abrir? Claro, está ahí Eso puede abrir Hay unas cadenas A lo mejor se puede entrar Por otro lado Vamos a ver Ahora que hemos desbloqueado No, no Ahí, ahí Ahora que hemos desbloqueado Esto Vale, mira Mira, mira Desde aquí sí podemos Pero he visto Por allí Vale Así sí Así sí Se abre desde este lado Porque le damos a eso Y vamos corriendo A por los otros Vamos a Ah, no, no, no No quiero bajar Creía que era para soltar Y poder acceder Desde ahí Vale Eh Uf Esto hay que hacerlo muy rápido Corre, corre Se va Porque yo soy muy lenta Me pongo nerviosa ¿Sabéis? Ah, no Pues mira Pensaba que no me iba a dar cinco La manzanita Dos de tres Una más Y aumentamos la salud Guay, guay Oye A mí me estamos quedando Una cosa ¿Me puedo subir por ahí? Es que a lo mejor No se puede acceder Desde aquí ¿Por qué es para ir allí? Vale, pues nada Porque me había parecido Ver al otro lado Pero a lo mejor No hay que ir por aquí Vamos a bajar Vale Apartarse de eso Me flipa Me flipa ese ataque Cuidado No, no Ese no Ese no Que no lo puedes esquivar Espera, espera Vamos a hacer Vamos a poner estas ahora Y hacemos el ataque ¿Y el escudo? No, no Mira, mira Vale Vale, bien Cuidado con ese Cuidado con ese Vamos a cambiar Espérate Sí, sí Vamos a cambiar Así No, cuidado 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 Está muy roto ese Vale Vale Vale, vale Vale, vale Llega Ok, ok Vale, vamos Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vale Estoy súper jodida Estoy viendo a ver si me recupero un poco Corre, corre Ahí he visto piedras Tenemos que coger la piedra de salud Vale Vale, vamos Madre, madre, madre No, no Eso no es ¿Dónde está? Corre Corre, corre Corre Es que alba Seguro que estamos haciendo lo correcto Este estaba rotísimo Muy, muy roto Muy, muy roto Desde lo alto Cuidado Cuidado, Treus Vale Pero yo no quiero Ahí, ahí, ahí Sí No me quería ir sin Coger esto Vamos, vamos Lo bueno es que estamos cogiendo un montón de cosas Lo malo es que nos han dado El de ahora nos ha dado una paliza Que flipas No, no, cuidado Se me ha faltado que los mindundis estos me quitaran Me quitaran vida también Vale No No Pero tiene que darle a ese también Vamos a buscar perspectivas Vale, bien, bien, bien Tiene que darle al otro Vale, no sé Por aquí no se puede pasar De momento No sé si este será uno Que se romperá No Ok, ok A ver Es que yo creo que Vale, pues un segundo Un segundo Porque he desbloqueado esto Hay algo que no me hayas dicho No Bájale, bien, bien Vale Cufre A ver, pues le preocupas tú a Treus Oye, pues estamos consiguiendo bastantes cosas, eh Eso es guay Vale, yo creo que a lo mejor desde aquí No, yo creo que hay que darle una más Claro, pero entonces no lo vemos O aquí No A ver A Treus Eh, eh Bien, 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 bien Vale Vale Otra pesadilla a la izquierda Sí, sí Eso está cerca, eh Vale, bien, bien, bien Creo que ya está No Ahí por allí ¡Y alfa! Este ya Se muere Perfecto Los bichitos esos son de los que menos me gustan Porque A veces ni te das cuenta de que están ahí, ¿sabes? Se oyen cosas Se oyen cosas Se oyen cosas, eh ¿Qué es lo que se oye? Parece una medusa Aquí está Es el animal Por el fantasma de Gephon Es el puñetero jazgofa más grande que he visto No es solo que sufra ¿Está intentando cantar? Es la canción de las arenas No suelen cantar así cuando están bajo tierra ¿Es lo que provoca la tormenta? Eso es A juzgar por toda la materia de colmena que lo retiene Lleva docenas de inviernos atrapado aquí Madre mía No te preocupes, merienda Te sacaremos de aquí ¿Y ese nombre? Vale, es que le da ahí Pero no va al otro, ¿no? No Me desvía un poco Tiene que haber una forma de despejar esas ropas Busca otro ángulo No, pero vuelve Vale, vale Porque hay que darle Vale Claro, es que este tendría que darle al de atrás Pero no, no le da No le da Hay que buscar otro ángulo Como ha dicho Atreus ¿Y desde...? ¿Dónde estaba el otro? Vale, vale Así sí Eso es Todo con esto Vale, vale Así... Así sí queda el de atrás, ¿eh? Parece que ya puede moverse Pero sigue sin poder salir Ya casi no queda materia de colmena Podemos sacarlo de la superficie Ahora la jaula de la colmena De la superficie Ok ¡Cofrecito! Vamos allá ¿Por qué no atraparían aquí abajo? A los Hapkufas les gusta escapar madrigueras Igual no es todo culpa de los elfos oscuros Pero está atrapado en su colmena La materia de colmena no les pertenece a los elfos oscuros Ni tampoco la luz es de los elfos de la luz No son más que recursos naturales de Alheim Los elfos las llevan usando hace eones Y mientras que los elfos de la luz solo quieren desterrar la colmena Los elfos oscuros hacen uso de ella de manera efectiva aquí en los yermos Entonces, si quitamos esta materia ¿Haremos daño a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No Pues nivelemos Cositas, cositas Almadura de hermosa forja ya en los yermos A ver Esta me sube la fuerza Me baja la vitalidad Pero sube Uh, sube la runa La suerte Le voy a poner, eh Además me sube hasta el nivel Porque mira, no me acuerdo cuál llevaba antes Esta, porque me subía la Me subía la vida Y esta me sube al nivel 3 Sí, pues nos ponemos esta, eh Vale, ya tenemos que ir a 144, a ver Vamos para allá 100 metritos Eh, aquí Este es el lugar Podemos liberar al Habufa aquí Vale, vale, vale Vale, vale, no, que lo he hecho mal Lo he hecho mal Hay que darle muchas veces Y yo le estaba dando una vez Le he dado al círculo Y he mantenido En vez de darle muchas veces ¿Vuela? Claro que vuela Es un Habufa Es de una medusa Ahora parece más contento Y mirad Ya no hay tormenta Sí Uh, qué bien Quizá por fin consigamos Ganarnos el favor De los elfos oscuros Oye, padre Gracias por traernos aquí Pero no tienes que hacer estas cosas Para que no piense en el Ragnarok ¿Sabes? No ha sido una distracción ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta de que Quiere pasar tiempo contigo, chico Mientras aún pueda ¿En serio? No sabemos qué nos aguarda Pero si se aproxima el Ragnarok Quiero disfrutar del tiempo que nos queda El secreto de las arenas Completado No sé qué decir Gracias Por traernos aquí Me alegro de haber hecho esto Yo también Mira, mira Uh, vale Estoy muy lejos Jejeje Vale, vale, vale Ahora sí Dios Pero que me tengo que poner ahí Y decirle Mira, te voy a disparar Ahora sí Has cazado una buena cantidad de pájaros Igual merece la pena visitar el árbol del cuervo Sí Toma Espérate Vale, bien, bien, bien Uh, este Uh, hostia Este es de los duros, eh De antes Vale, vamos Es que se va, hijo de puta Que me quitas Que no aprovecho bien la esto Vale, ¿es esto? Vale, ¿es esto? Bien, bien, bien Vale, bien No, no Ese no Que no puedo esquivar Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí A ver Oye, mola ¿Qué es para freír? A ver esto Mira ahí El propósito de la torre Aunque ahora sirve como puesto militar La arquitectura de esta torre indica una función distinta a la época anterior a la división entre luz y oscuridad No podía encontrar ninguna mención en los archivos Lo cual no es del todo infrecuente Ya que muchos de los textos han sido depurados a lo largo de generaciones Sin embargo, la ausencia total de información es una revelación en sí misma ¿Qué ceremonias? Ah, vale Que ir a la pantalla Vale ¿Qué ceremonias sacrilegas se celebran aquí? ¿Tan contrarias a nuestro estatus quo actual? Para que los bibliotecarios se radicase en toda mención del propósito real de esta torre No puedo sino pensar que la respuesta es la clave para una paz duradera Es que se va moviendo cositas, ¿vale? Y lo he visto así de reojo y pensaba que era otra araña Como cuando pasó lo del Pokémon Eh, vale Vamos a coger el cofrecito y vamos a dejar ya el capítulo seguramente Porque llevamos más de una hora y esto de la sarena yo creo que es más rollo para investigar yo por mi cuenta Sí que me gustaría encontrar lo del tesoro que decía antes Vale Armadura Guanteletes Suben Uh Baja la defensa pero sube mogollón la fuerza, ¿eh? Y sube también Me lo voy a poner Porque sube también Al esquivar en el último segundo se activa cambio de reino Que ralentiza temporalmente a los enemigos alrededor Uh, me gusta, me gusta Sí Es que sube también lo del nivel Que tenemos Ya digo, vosotros Dejarme comentarios Y me sabéis en el consejo de armadura y tal Las páginas son muy antiguas y podrían estar por cualquier parte Es probable que las reliquias descritas en estos diagramas sean muy poderosas Hemos encontrado las páginas arrancadas de un volumen antiguo Ah, vale Me imagino que hasta que no encontremos las otras tres que faltan Deberíamos mostrárselo a uno de los enanos Ellos sabrán qué hacer No podremos leerlo ¿Dónde está la...? Decía Eh Una cosa, una cosa, una cosa Espera, espera ¿Puede ser aquí? Lo del tesoro Ponía que... O sea, como... Que no sé si entiendo bien En la profecía del Ragnarok que Odín conoce Todos los reinos son destruidos Incluido Asgard En la versión que Groa mantuvo en secreto Asgard sigue cayendo ¿No hubiera intentado Odín evitarlo en ambos casos? ¿Qué diferencia suponía en realidad su mentira? Es suficiente Seguiremos después ¿Sí? Bueno Quiero mirar esto Mapa del tesoro completador del buitre Ahora sí, ahora sí Es que decía que estaba dentro de un animal Eh... Vale, pues ahora sí Vamos a dejar ya el capítulo Oye Hemos terminado la misión principal Que teníamos en curso Hemos hecho dos misiones secundarias Ni tan mal, eh Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Hasta la próxima